Eso que sientes que sube lento por todo tu cuerpo es verdadero Esa pasión que ya lleva adentro, creciéndote adentro, es un sentimiento sincero Y tú te vas, te vas, te vas, no puedo más, ni más, ni más, eres tu encanto Quédate a mi lado Y tú te vas, te vas, te vas, no puedo más, ni más, ni más, eres tu encanto Quédate a mi lado Si tú me quieres y yo te quiero, vamos a ser sin tener miedo Si vamos, ven a entrar a boita para chivar Suena la obra, suena la obra